A ver, lo que hemos querido es hacer, sobre todo es una acción muy ambiciosa localmente, Medanza, con la gama, Medanza Móvil, con la gama de las tres que llevo yo, la gama más deportiva y más agresiva, más divertida que hay, que es Alfa Romeo. Alfa Romeo siempre se caracteriza por ser el corazón deportivo, ha sido un vehículo de competición y lo que queremos realmente es que los clientes a los que hemos invitado que prueben la gama de calle, ahora mismo de las dos joyas de la corona, que es el Alfa Julieta y el Alfa Mito. Todos los sistemas de seguridad, sistemas de tracción, todo eso englobado en un sitio como este, que es el circuito de los arcos, y es una experiencia, sobre todo para el cliente, única. Y sí, de paso, también conocer un poco las grandes bondades y virtudes de esta gama. Claro, está claro, es una... incluso la propia marca no conoce el circuito, han venido, hay mucha gente que desconoce, sobre todo de fuera de lo que es de nuestra zona, lo que es el circuito de los arcos, y les sorprende mucho. Sorprende porque encima está muy bien terminado, muy bien hecho. Yo trabajando donde trabajo, pues nos toca salir a hacer test drive y pruebas de coches a otros sitios, y da gusto el circuito por medidas de seguridad, por toda la gente que está detrás, porque para esta misma prueba no es abrir una pista para nosotros, si ya está, hay comisarios, circuitos cerrados de televisión, hay ambulancias, por si acaso, que no va a pasar nada, hay una gente detrás, que hace que por eso sea una acción muy ambiciosa el probar un coche en un circuito sabiendo todo lo que tienes detrás de ahí, ¿no? Entonces, por eso estamos encantados, ¿no? A mí lo que me ha gustado, lo primero, es que te hace, realmente, te hace sacar lo mejor del coche, porque tienes desde una zona rápida, con unas rectas y unas curvas muy amplias, en el que el coche, pues, puedes notar un poco el sistema de tracción del coche, cómo sujeta, cómo agarra, el par motor, cómo entra, y luego una zona lenta, que es muy divertida, de curvas lentas, que en lo que consigue, sobre todo, es la sensación de estabilidad de un coche, llevarlo un poco al limite, es como, el circuito tiene como dos partes diferenciadas, la parte rápida, muy divertida, pero incluso me gusta más un poco la parte lenta, ¿no? Está muy bien diferenciado y eso es lo que más me ha gustado, porque he conseguido, porque una de las actividades que hemos preparado también, al cliente de calle prueba un coche, se mete en un circuito, no tiene, les faltan un poco también referencias de curvas y demás, y prueban el coche y siempre tienen ese miedo un poco a ver qué... y hemos invitado a Jaime Azcona, conocido en el mundo de los pilotos, para que el cliente que quiera probar el coche y llevarlo al límite que puede llevarlo él, para que vea un poco lo que llega a dar de sí el coche, entonces le da una vuelta rápida, ¿no? Entonces, yo he tenido la gran suerte de probar este coche, el Alfamito Quadrifoglio 160 caballos con él, y aparte de que él se ha quedado encantado por lo que daba el coche de sí, que se ha sorprendido, porque hay mucha gente que no conoce esta gama, y entonces lo que hemos querido es que esa gente venga al alfa, se monte en el coche y vea lo que es, entonces me ha encantado, me ha encantado, y la gente creo que está disfrutando mucho, tanto de la prueba ellos de los coches, como de lo que hace Jaime Azcona en la vuelta rápida, ¿no? Las sensaciones son muy positivas, lo primero porque las previsiones meteorológicas nos decían que iba a ser muy malo, y hemos estado bastante preocupados por eso, y lo que nos damos cuenta es que hace un sol estupendo, aquí yo creo que hemos, también por la ubicación del circuito, si en Pamplona o la gente que viene sobre todo de Pamplona, también vienen de La Ribera, porque también tenemos una sede de Melanza Móvil en Tudela, los de Pamplona, hay más de un cliente que nos ha llamado a ver si se iba a celebrar, porque anunciaba nieve y demás, ¿no? Entonces lo primero, lo primero muy positiva por el clima, y lo segundo porque está siendo muy ágil, el poder probar un coche y poder dar cuatro o cinco vueltas en el circuito, me parece que son cuatro vueltas las que llegan a dar en un circuito, eso llena, llena a la gente que se monta en el coche, porque para venir a un sitio así y probar dar una vuelta, porque hay muchísima gente, pues hemos focalizado muy bien a los clientes que han venido, hemos invitado a los clientes que son de Alfa, clientes que nos quieren comprar un Alfa, hemos querido seleccionar muy bien, de todos modos, también te digo que el evento va a congregar alrededor en dos turnos, en dos tandas de 120 personas, y de momento en la primera tanda han acudido los 110 que creíamos que iban a venir, entonces eso es la aceptación que está teniendo. Yo creo que es un sitio ideal para presentar gama, para presentar modelos nuevos, a posteriori del 2011, sí que tenemos contactos para poder, yo al llevar tres marcas, al llevar Medansamovil tres marcas, que es Alfa, Lancia y Fiat, ahora mismo, el año que viene, incorporamos la gama Chrysler dentro de Lancia, pasa a ser Lancia, incorporamos una serie de modelos nuevos, sale un montón de versiones de modelos, sobre todo gama, y la marca GIF, pasa a ser también del grupo Mundo Móvil, de Medansamovil, entonces es un sitio en el que ya estamos a largo plazo, valorando mucho el hacer este tipo de acción, o presentación, una presentación de un coche aquí, con la gama de ese mismo coche que estás presentando, y poder probarlo en un circuito, sabiendo las medidas de seguridad que te dan, pues creo que es muy, muy, muy positivo, y creo que a futuro lo haremos, está claro, sí, sí. Pues los objetivos, ya sabemos todos cómo está la situación económica, cómo está el mercado, pero está claro que los objetivos es seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, planteando acciones para clientes, saliendo a que el cliente venga a ver la gama de coches que tenemos, como es en este caso, diferentes ferias, y luego, y sobre todo, estamos muy ilusionados con la nueva incorporación de marcas nuevas en lo que es Medansamovil, Jeep y Chrysler, que no se llamará Chrysler, que será Lancia, eso nos va a hacer, evidentemente estamos muy ilusionados para el 2011 por esa gama, esa gama de nuevos modelos que traemos, seguiremos trabajando para que el grupo Fiat siga estando en Navarra, muy localizada, y sobre todo creciendo, y sobre todo a ir a más, sabiendo que es duro, sabiendo que la situación no es muy halagüeña, y las previsiones para el 2011 no te dicen que vaya a mejorar esto a corto plazo.